Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy me solicitaron que resolviera este ejercicio o este límite. Dice límite cuando x tiende a 1 de 1 menos x sobre raíz cuadrada de 5 menos x a la 2 menos 2. Entonces lo primero que vamos a determinar aquí, siempre que tenga un límite, lo primero que tienen que hacer es sustituir la x en este caso por este valor, que en este caso es x igual a 1. Entonces decimos 1 menos 1, porque x vale 1, sobre raíz cuadrada de 5 menos 1 a la 2 menos 2. Entonces 1 menos 1 es 0. Ahora decimos 1 a la 2 es 1, 5 menos 1 es 4, raíz de 4 es 2, 2 menos 2 es 0. Eso pasa, entonces vamos a poner un concepto que es forma y definida. ¿Qué significa forma y definida? Que no es que no exista, hay que hacer algún proceso, o que sea factorización, racionalización, para encontrar el valor de ese elemento. Entonces lo primero que vamos a tener que ver, veamos una raíz. Esta raíz la tenemos que eliminar. ¿Cómo la eliminamos? Necesitamos desarrollarlo con una fórmula notable, o sea, a la 2 menos b a la 2. La fórmula dice que es a menos b, ¿por quién? Por a más b. O sea, yo necesito que aquí, aquí tenemos menos 2, yo necesito que haya otro que sea más 2. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicarlo ambos por el conjugado. Entonces tenemos, límite cuando x tiende a 1, primer caso. Arriba que es lo mismo, 1 menos x sobre la raíz cuadrada de 5 menos x a la 2, menos 2. Y aquí lo que vamos a multiplicarlo por un 1, como un 1. Todo número, digamos, siempre multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces lo que voy a hacer es agarrar esta raíz y poner este conjugado. O sea, si aquí es negativo, voy a poner un 1 positivo. Tanto arriba como abajo. Entonces, raíz de quién? 5 menos x a la 2, más 2. Y como tiene que ser un 1, raíz de quién? 5 menos x a la 2, más 2. ¿Vieron que da lo mismo arriba y abajo? Por eso es que digo que se multiplica por 1. Ahora, ¿qué hacemos? La diferencia cuadrada. Arriba queda lo mismo. O sea, límite cuando x tiende a 1, me quedaría 1 menos x. Raíz por la raíz esa que queda arriba igual. O sea, 5 menos x a la 2, más 2. Y abajo tengo este menos este y este más este. La fórmula dice que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces sería el primero, sería raíz cuadrada de 5 menos x a la 2 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, o sea, 2 a la 2. Ahora, ¿qué hacemos, profe? Y ahí lo elevamos. Esto me quedaría límite. Cuando x tiende a 1, arriba quedaría 1 menos x. Y el otro que sería lo mismo, raíz de quién? 5 menos x a la 2, más 2. Y abajo, profe, este y este se eliminan las raíces. Me quedaría 5 menos x a la 2, menos 2 a la 2, que sería 4. Lo resuelvo. Límite abajo. Cuando x tiende a 1, arriba queda absolutamente lo mismo. O sea, 1 menos x, por raíz de 5 menos x a la 2, más 2. Y aquí me queda 5, le quito 4, queda 1 menos x a la 2. Ojo, esto es lo que vamos a hacer, es sacar la raíz y raíz, para que quede la diferencia de cuadrado. Entonces me quedaría, límite, cuando x tiende a 1, arriba me queda lo mismo, 1 menos x, ¿por quién? Raíz cuadrada de 5 menos x a la 2, más 2. Y abajo, me queda 1 menos x, por 1 más x. Eso lo necesito, para poderlo eliminar. O sea, 1 menos x, 1 más x, se puede simplificar. Entonces ahora, sí viene el truco de sustituir. ¿Cuánto vale x? Lo mismo, x tiende a 1. Entonces sería, raíz cuadrada de quién? 5 menos 1 a la 2, más 2. Y abajo sería, 1 más 1. Aquí sería 4, raíz de 4 es 2, más 2, sería 4 arriba. Y 1 más 1, sería 2. Y 4 dividido entre 2, obviamente me va a dar 2. Entonces, la solución, o el informe, me indicaría que el límite, o sea, la función que teníamos, Uy, perdón. La función que teníamos, decimos, límite, cuando x tiende a 1, De la función, 1 menos x sobre, raíz cuadrada de quién? De 5 menos x a la 2, menos 2, va a tender a cuánto? A 2. Carita feliz, porque lo logramos. Estos son, límites con, para racionalizar. Bueno, espero que les haya interesado. Vamos a hacer otro, porque no, porque no hacemos otro. Hagamos una hojita acá, permiso, voy a agarrar acá. Y vamos a hacer otra, para que la vean. Dice, límite, Vamos a ver, límite, cuando x, bueno, ahí pusieron t, pero voy a poner x tiende a 1. Mis t son horribles. Raíz cuadrada de quién? 5x menos 1, menos 2, y abajo quedaría x menos 1. Sustituimos, raíz de quién? 5 por 1, menos 1, menos 2, y abajo 1 menos 1. 5 por 1, 5, menos 2 es 4, raíz de 4 es 2, menos 2 es 0, sobre 0, forma definida. El mismo, mismo, mismo cuento. Multiplico ambos por el radical, x tiende a 1, arriba me quedaría raíz cuadrada de 5x menos 1, menos 2, sobre x menos 1. Vamos a cambiar aquí de color, permiso. Entonces multiplicaríamos por este, si es negativo, ponemos el positivo, o sea, lo que estamos cambiando es el radical. Menos 1 más 2, y abajo lo mismo, raíz cuadrada de 5x menos 1, más 2. Arriba quedaría la diferencia de cuadrado, límite cuando x tiende a 1, arriba me quedaría el primero al cuadrado, o sea, todo esto, 5x menos 1 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, o sea, 2 a la 2. Abajo me quedaría indicado, x menos 1, por raíz cuadrada de 5x menos 1, más 2. Elevo, esta raíz y esta raíz se van, límite cuando x tiende a 1, arriba quedaría 5x menos 1, menos 4, y abajo quedaría x menos 1, lo dejo indicado, por raíz cuadrada de 5x menos 1, más 2. Resto, límite cuando x tiende a 1, arriba quedaría 5x menos 5, porque menos 1 menos 4, sería menos 5. Y abajo, ¿qué quedaría? x menos 1, por raíz cuadrada de 5x menos 1, más 2. Saco un 5, arriba factor común. Entonces me quedaría límite, cuando x tiende a 1, al sacar el 5 me quedaría x menos 1, lo que hice fue factorizar 5 y 5, ambos tienen quinta, 1 y 1. Por eso me quedó x menos 1, y abajo me quedaría x menos 1, por raíz cuadrada de 5x menos 1, más 2. Este y este se van. ¿Y qué hacemos ahora, profe? Sustituimos, arriba queda 5, abajo queda raíz de 5 por 1, menos 1, más 2. 5 por 1, 5, menos 1, 4. Raíz de 4 es 2, más 2 es 4. El resultado de este caso me quedaría 5 cuartos. Esto es todo lo que tendríamos que desarrollar en este caso. Entonces, estos son elementos que hay que tener mucho cuidado a la hora de visualizar esta raíz. Bueno chicos y chicas, espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Muchas gracias.